General Motors presenta su nueva estrella, Monza, un carro de película. Monza, una superproducción de la tecnología mundial, ahora en Colombia, para ofrecerle nuevas emociones al volante. ¡Acción! Monza, un carro espectacular en su desempeño. Fuerte, ágil, confiable. Monza, un carro de película en todos sus detalles. Amplio, confortable. Monza, la perfecta integración entre usted y la máquina de película. Resultaría muy costoso pintar o cambiar mis muebles frecuentemente. Y cubre rasguños. Me encanta Tres en Uno. Es vida nueva para mis muebles.